Estos gajos pelados a lo vivo y unos pistachos picados van a decorar nuestra tarta de hoy. Una deliciosa tarta sin horno. Lo mejor de la tarta está en su interior. Os aseguro que es más fácil de hacer de lo que parece. Cheesecake de naranja. Vamos con la primera elaboración. Una gelatina de naranja. Necesitamos 250 ml de zumo de naranja. Yo lo he colado, pero si os gusta la pulpa podéis hacer la gelatina sin colar el zumo. Necesitamos una gelatina bastante consistente. Ya sabéis que la fruta por su acidez es más difícil que endurezca, así que le voy a añadir 8 hojas de gelatina. Las ponemos en remojo en agua fría durante 5 minutos. Vertemos el zumo en un cazo y llevamos a ebullición. Agregamos la ralladura de una naranja. Cuando rompa a hervir, retiramos del fuego, escurrimos las hojas de gelatina y se las agregamos. Removemos hasta que la gelatina se haya disuelto totalmente. Para hacer la gelatina voy a utilizar un aro más pequeño que nuestra tarta. Yo tengo este que es adaptable. Le he puesto film transparente y lo he sujetado con una goma. Ya me parezco a MacGyver. Echamos el zumo. Dejamos que se enfríe un poco y a la nevera o congelador para que endurezca. Lo ideal es hacer la gelatina el día anterior. Vamos ahora a preparar una especie de jarabe de naranja para decorar la tarta. Misma operación. Ponemos dos hojas de gelatina en remojo en agua fría. Vertemos 100 ml de zumo de naranja en un cazo y ponemos a hervir. Cuando rompa a hervir, retiramos, escurrimos las hojas de gelatina y las echamos al zumo. Removemos hasta que estén disueltas. Volvemos a echar la mezcla en una jarra. Dejamos entibiar y a la nevera. Vamos con la cheesecake. Igualamos el bizcocho para que nos quepa en el molde. Yo voy a utilizar una base de bizcocho que tenía congelada y que para estas tartas va de maravilla. Si no, podéis sustituirla por una plancha genovesa o por galletas trituradas con mantequilla. Os dejo el link de cómo hacer el bizcocho en la descripción. Cubrimos el molde con acetato. Si no tenéis, podéis ponerle papel de hornear, film transparente o papel de aluminio. Rallamos la piel de dos naranjas y aprovechamos estas mismas naranjas para cortar los gajos a lo vivo. Es la forma de cortarlos sin que tengan nada de piel. Cortamos los dos extremos y luego cortamos la piel a tiras asegurándonos de cortar la piel hasta la misma naranja. Y ahora cortamos los gajos entre piel y piel. De esta manera el gajo sale totalmente limpio. En un bol tenemos 200 ml de nata para montar o crema para batir bien fría. Agregamos azúcar glas al gusto y batimos. Voy a semimontar la nata, no quiero que esté bien firme. Ponemos 3 hojas de gelatina en remojo en agua bien fría. Vertemos 50 ml de zumo de naranja, 1 cucharada de azúcar glas y la ralladura de 2 naranjas. Removemos y cuando rompa a hervir retiramos del fuego. Escurrimos las hojas de gelatina y las echamos en el cazo. Removemos hasta que se hayan disuelto. En lugar de hojas de gelatina podéis usar en polvo o grenetina, os dejo las equivalencias en la descripción. Vertemos en un bol y dejamos entibiar unos 15 minutos. Pasado el tiempo, agregamos 250 gramos de queso mascarpone o cualquier queso crema. No necesita que le echemos azúcar, puesto que ya le pusimos al zumo. Deben de estar bien integradas las mezclas para que nuestra cheesecake tenga cuerpo. Una vez lista la crema de queso, incorporamos la nata semimontada y mezclamos. Echamos una primera capa de cheesecake. Igualamos. Al final he metido unos minutos la gelatina en el congelador y se ha formado una capa de hielo, que por suerte sale fácilmente. Como veis la gelatina no está congelada. La colocamos en el interior de nuestra tarta, intentando que quede centrada. Y acabamos con el resto de la mezcla. Y a la nevera un mínimo de 6 horas, aunque yo recomiendo hacerla de un día para otro. Ya tenemos nuestra tarta, ahora solo nos queda decorarla. Desmoldamos, quitamos el acetato. La colocamos en el plato de servir. Y aquí tenemos el jarabe de naranja que teníamos reservado. Si veis que se os ha cuajado demasiado, podéis añadirle más zumo de naranja y remover. Todo dependerá de cómo lo queráis, si textura mermelada o textura gelatina. Echamos por toda la superficie. Y colocamos los gajos de naranja. Tantos como queráis. Unos pistachos verdes picados. Y ahora, la prueba de la verdad. Solo nos queda ver si el resultado es el esperado. Me encanta. Ha quedado tal y como quería. Una tarta con un sabor intenso a naranja, como no podía ser de otra forma. Hacedla y me contáis. Hasta la próxima receta. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias.